¡Hola chicos! Bienvenidos a un taller más. El día de hoy vamos a tocar un tema donde nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Sí? Es atención y concentración. Entonces significa que yo tengo que estar atento, concentrado para poder realizar mi actividad del día de hoy. Para comenzar vamos a hacerlo siempre cantando nuestra canción de salud. ¿Me acompañas? Vamos y comenzamos a cantar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Para ti y para mí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta clase comienza así! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para ti y para mí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta clase comienza así! ¡Saludo con las manos! ¡Saludo con el pecho! ¡Saludo con los muslos! ¡Y volvemos a empezar! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Para ti y para mí! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ahora te corresponde saludar a ti! ¡Saludo con los dedos! ¡Saludo con los dedos! ¡Saludos 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 con los ¡Hola! ¡Esta clase comienza así! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para ti y para mí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta clase comienza así! Muy bien, entonces vamos a tener nuestra clase de atención y concentración. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a observar que tenemos unas hojas, ¿sí? Miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas hojitas tenemos? Cuatro. Muy bien, ¿todas son del mismo color? No, no, ¿verdad? ¿Todos son de la misma forma? Tampoco, ¿no? Miren, tienen diferentes colores. Color verde, oscuro, verde claro, rojo y anaranjado. Miren, la forma es de media redondita, media alargadita, con unas ondas. Y esta es como si tuviera unas espinitas. Son diferentes hojas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo el día de hoy? Voy a observar. Ya me di cuenta, primero, de que son hojas que caen de los árboles. Segundo, son de diferentes colores. Muy bien, ya vimos dos cosas, ¿no? Son de diferentes, ¿son del mismo tamaño? Aparentemente, pareciera que sí, ¿verdad? Pero tienen diferentes formas, ¿verdad? Tienen diferentes formas. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a observar, voy a mirar, y voy a mirar en la parte de aquí. Es como que hubo sido un bosque que han caído las hojas de otoño, ¿verdad? En otoño caen todas las hojas de los árboles. Entonces, nosotros hemos tenido muchos árboles en el cual se han podido caer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Digo, voy a observar mis hojas que están en esta parte. Todas aquí están, están mezcladas de diferentes formas, pero no tienen color. Entonces, yo voy a buscar, voy a comenzar con esta hojita de color verde, que son media y redonda, redondia, redonda, perdón, y media ovaladita. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar todas las hojitas que son de esa forma. Y diré, ¿esa es esta forma? No. ¿Será esta forma? Tampoco. ¿Será esta forma? Sí. Ahí encontré una que es igual. Ah, yo me acuerdo, porque yo la observé. Observé cómo es la forma y el color de mi hojita que estoy buscando. Entonces, voy a seguir buscando las hojitas de esa misma forma. Entonces, voy a coger, bueno, en el caso de ustedes, ustedes lo van a pintar, ¿verdad? Lo van a observar y lo van a pintar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y voy a buscar. Mmm, aquí hay otra. Mmm, aquí encontré otra hojita del mismo color. Muy bien. Ahora voy a buscar otra. ¿Habrá otra? Mmm, aquí ya no hay. Ahora, ¡ay! Y aquí encontré. Y ya encontré. Miren, están en diferentes lugares. Voy a seguir observando y voy a seguir, ¿qué? He encontrado. Muy bien. Y entonces, voy a coger ahora el color anaranjado, mis hojitas de color anaranjado. Y voy a comenzar a ver, ¿será esta? No, no es. ¿Será esta? Tampoco. Mmm, esta. Ahí está. Muy bien. Ahí acabo de encontrar una hojita de color anaranjado. Muy bien. Seguiré buscando en la segunda línea. ¿Será esta? No. ¿Será esta? Tampoco. ¿Será esta? Sí, aquí está. Muy bien. Ya lo encontré. Se parece en color y en forma. Muy bien. Entonces, yo estoy muy concentrada para no equivocarme, ¿no? Y digo, ¡ah! Tiene sus bordes así. Es de color anaranjado. Y buscaré. ¿Está aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Aquí? Tampoco. Aquí está. Ya ahí está la otra. Muy bien. Ya encontré la verde. Ya encontré la naranja. Ahora voy a buscar la de el color verde clarín. Y miren, esa hojita es alargada, ¿verdad? Es alargada, larga, ¿verdad? Y voy a comenzar a buscar. ¿Será esta? No. ¿Será esta? Sí. Y ahí está. Muy bien. Sigo buscando, ¿verdad? Y ya sé que es alargada y de color verde clarín. Busco por aquí. ¡Aquí está! Muy bien. Entonces, ahí vamos a buscar la otra. Muy bien. Y ahí está. Y yo lo voy a ver. Aquí mi otra hojita. Y le gusta. ¡Uy! Aquí hay otra que es igual, ¿verdad? Y ahí está. Ahora voy a buscar la del color rojo. Mi color favorito. Muy bien. Aquí no está. Aquí tampoco. Aquí está. Mi color rojo. Muy bien. Ahí lo voy a buscar. Y luego ya lo encontré. Así. Así que estamos buscando. Y vamos a buscar la otra. ¡Mmm! ¿Dónde está la una? Es igual. Tú busco. Aquí está. Muy bien, chicos. Entonces, me faltaría una más. ¿Verdad? Aquí se me pegó. Y lo vamos a buscar. Y lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, voy a buscar a un día. Muy bien, chicos. El día de hoy, ustedes van a trabajar también algo parecido. Pero lo van a hacer con caritas felices y con caritas tristes. Entonces, ustedes van a buscar dentro de su hoja, ¿sí? Todas las caritas tristes, ¿sí? Ay, sí. Para que se ponga alegre. Él quiere que ustedes lo encuentren. Van a buscar todas las caritas tristes que ustedes encuentren y las van a pintar. Muy bien, chicos. Espero que tú lo hagas y me mandes la fotito para aún tener una evidencia de que tú lo trabajaste. Nos estamos viendo. ¡Chau, chicos! Después a haber. No. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.